Están iniciando el PUBG Ya va, déjame quitar esta vaina Ok Iniciando dijiste Ajá Déjame poner A ver que tal se ve aquí Somebody Fail You got mail Ok, vamos a ver You got mail Si, si, claro Se escucha de pinga Marica, se escucha de pinga y se ve Yo tengo que probar con 6.000 6.000 De De bitrate Para mejorar la calidad Lo más que se pueda Y YOLO Bueno Cuando tú quieres Eduardo Digo Invita pues Ah, ¿ya tú estás aquí ya? Sí, ya Ah, coño, ah, coño Oye En esta Ah, te invita Ah, coño, ¿estás aquí? Colzatán Erga, es metalero, eh ¿Quién es metalero? ¿Tú? O que está malandrito, viste Yo creo que tú es Parezco un loco Entonces En Este mapa Era ángel Ah, es el de siempre Mira, hay uno nuevo de neve Sí, 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 sí Bikendi Life Pass Uy Uy Hubo un bajón ¿De qué? De Internet De bitrate No sé qué coño Pero feo Pero feo Feo Abrió una cajita Chico Algo le di ready Pero no entiendo Puras camisas horribles Ah, ya estoy subiendo ya Exchange Uff Por cien Uff Plata Uff 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 Marijo, ¿tú le diste Tú le diste ready? ¿Cómo? ¿Tú le diste ready? No se quito el ready No sé por qué Creo que fue por mí Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ok Ok Y ahora todo bien, creo Está subiendo No sé Hubo un bajón de Internet Bien feo No sé qué pasó No sé qué pasó Es que es un evento Inventory Es que parezco un loco Un traje completo Como de Pero Es que no puede cambiar No sé, todavía No, porque ya estamos En el matchmaking Pero parezco Una ropita de malandro Es que yo parezco un loco Sinceramente Ja, 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 ja Parece muy chulo Es que es por el Es por el El sombrero Y la camisa Esa tía Es ruidísima Vale, es que sí Verde manzana Chillonja Sí Te falta la vera Una motico vera Y Algo Ahora sí está tardando ¿Cómo? Pero así está tardando Ajá, ajá, ajá Ahora sí Ajá, ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá, cómo se jugaba Esta verga Oye, los FPS están medio Medio chimbo Creo que tengo que bajarlo ¿Cuánto tienes? Marisco Lo había puesto todo en ultra Pero no sé si Había que bajarlo un poquito El anti-aliasing No hace falta El post-processing Vamos a ponerlo en high Todo No, yo sí Le tengo todo el anti-aliasing No, pero es que llegué en 4K No hace falta ¿Sabes? Ah, de bola Sí, tú sabes La gente con plata Exacto, sabes Me hace rarísimo En tercera persona Ahora es que yo me acostumbré Yo me acostumbré a ser en tercera persona En tercera persona Juego que sí Residen en Ébiles Ah, no, de bola Pues, pero Ajá Vamos a ver ¿Dónde nos lanzamos? Vamos a lanzarlo en Castillo, chicos Mira, ahí está ¿Dónde lo pusiste? Ahí está, Castillo Castle Ajá ¿Cuándo, pues? Creo que es la islita Que está allá Chiquitito Castle Ok, ya lo vi No, todavía no Todavía no Tú me dices Tú me dices Tres Dos Uno Abajo Let's go, let's go Arre, hay que Hay que activarnos También en Apex Coño No, Marisco Pa' ver si por lo menos Llegamos ahí Vamos a esa islita Para que lo que es Castellino Castellino Juliño Marisco Los FPS me van un poco Un poco mierda Un poco Lo que es por el mapa También Como es nuevo Seguro No Lo que es por el mapa Ah, caí fuera del castillo Marisco También conseguí Police Best ¿Qué te gusta a ti? Claro ¿Qué es esto? Estoy en una torre Un Backpack nivel 1 Backpack nivel 1 Un Refresco Un Energy Drink Un Refresco Un Refresco Un Pain Killer Best nivel 2 Nada No veo nada Ni a nadie ¿Estás ya en el castillo arriba? Eh, sí, Marisco Sigue en los alrededores Yo estoy con la plebe Bueno, Marisco Yo estoy aquí dándole Hay que subir los volumen A esta verga Estás haciendo Runbane 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 Escucha gente por aquí No sé si eres tú Sí, soy yo Yo voy a entrar, Marisco No, Marisco Vamos a agarrar el carro Ah, el círculo Lleva, ¿dónde está el círculo? Para allá, no Vamos a darle para allá Sí, sí, sí Coño, pero es que Había visto un carro ahí Pero no lo No lo probé Pero bueno Es que coño Vámonos Después le hacemos Runbane a otro carro Runbane Tú agarras este casco ya, ¿no? Sí Marisco Supuestamente tengo 60 frames Pero Marisco Se siente un poquito ¿Dónde pasa? Se siente un poquitico ¿Qué? Es como laggeadito Mira, mira, mira Vamos, vamos, vamos A que esta verga Esta verga va a explotar Ya voy, ya vesito Ya voy Runbane Runbane Yo iba bajando allá, ¿viste? Sí, sí Ya vamos a meternos para allá Hay uno Hay un first aid Ahí te dejé uno Para que ¿Dónde? Mira, creo que encontré un carro Así que vamos a ver si Sí, sí Sí ¿Te tiraste? Sí Mira aquí No está, no está, no está Este voy a buscar Ya lo escuché, ya lo escuché Voy para allá, voy para allá Bueno, tú me dices Marisco, marisco Hay alguien, hay alguien Déjame decirlo Puedo atropellar Márcalo con el Lo atropellé, lo atropellé Ok Ok, ok, ok Cuidado con el amigo El amigo Ajá Métete, métete, métete Esa verga Dale para el círculo Tienes que ir por el puente Porque acuérdate que estamos en una isla Jota, un 360 aquí Te asomaba aquí San Andreas Coño Ya va, ya va Déjame ir por el puente Ajá Por aquí, va por aquí Coño, pero Marisco Esta vaina está rarísima Ya va Es rarísimo Es rarísimo Tratar de manejar con el mago Ajá, ajá Ajá, cuidado Ajá, ajá, Julito Ajá, ajá Paso, el que se venga le hago Le meto Ajá 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 ¿Estás manejando qué? ¿En primera persona o...? No, con en tercera Si le metes en primera persona Igual sea Se va a dar mucha risa Lleva, espérate ¿Cómo, cómo cambia...? Ya, frenate aquí en el círculo En B pequeña Porque no tengo... ¡FRENA! ¡FRENA! Ya estamos en el círculo Vamos a ver, baby Ok Ok Que risa como suenan Tenemos zapatos Y suenan como esperamos descalzos Mentira Yo te escucho a ti Tú le escuchas mis patas Como si fueran descalzos No, marica Yo sí Yo sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No está la gente aquí? ¿Qué es esto? Medikit Ok Déjame, déjame No tengo... No es que es la vaina En el cero O en nueve Es así Chas 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 Sí, marico Vámonos Uy, yo... ¡Ah! ¡Ay, rica! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! Te mataron No, no, no Estoy aquí Estoy aquí Ya va ¡Ah, llego! Ya va, ya va, ya va Ya va, no te muevas, no te muevas Sálvame ¡Párez con la calle! ¡Ay, huevón! De Dios, ese fui yo que te disparé Yo sé Pero... Ya va, yo tengo... Míralo Maldita salada Vienen unos cerca, vienen unos cerca Ajá ¡Ah, acá! ¡Aquí! Ajá, ese se murió, ese se murió, ese se murió Listo, 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 listo Escucho más, escucho más Ahí es que nos están rodeando ¿Tú eres loco? Te traje la piedra aquí y sé que está uno Marisco, bro, que está aquí ¿Qué? ¿Una motico? ¡Oh! Tiene unos cerca Pille, pille, te mete. Vente, vente, vente. Hay que buscar tus citas o balas. Déjame curarme. Yo creo que va a llegar uno. Hay uno. Se escucha. Se escucha, se escucha, se escucha. Ya, espérate, espérate yo. Creo que de aquí lo veo. Creo que de aquí lo veo, mira. Así, así. Ya, 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 Eduardo, árbol, árbol. Ya colizó, ya colizó. Muerto. Murió. Pero no lo matamos nosotros. A la verga. No mames, güey. 날izadeo, pendiente. Por aquí viene Ya va, loco, ya va ¿Dónde está esta gente? No sé, ya lo maté Ah, ok ¿Cuánto hay? Marisco, hay 63 vivos ¿Tú eres loco? Sí, creo que ya no nos poniendo Sí, sí, eso no Pero que ahora sí hay gente activa Activa con las larvas Backpack nivel 3 Mira, lo gráfico Marisco, ya va, esta vaina se me ve demasiado El lag, el lag ¿Cuántas balas tengo? ¿Por qué se me ve demasiado así? Coño, la madre Voy a ponerlo en medium A ver qué es lo que es ¿Será eso? Porque si te lagará ¿Sientes que hay delay cuando te mueves? Es como que está un poquito, tipo No está totalmente fluido, ¿sabes? Supuestamente son 60 60 frames, pero se sienten como 40 Tipo así, ¿sabes? Como que falta un poquito más Este medium, esta verga O sea Deberíamos ver, ¿no? Con luz para la gente Sí, 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 sí Vámonos en la moto Vámonos en la moto No, vamos antes de ver No, pero es que todavía estamos dentro del circulo Estamos bien Estábamos bien Vámonos en la moto 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 Ah no, eso es que lo van a bombardear Si, si, si Ah, ok, ok Pero ahorita, vamos a esperar que bombardeen esto Que hay un monte de edificio Bueno, dale pues No, pero vamos a esperar En la caletica Caleteña A ver aquí la caletica Que hay aquí, que hay aquí Un checkpad, que verga es esto Un bandage Y lightweight grip Ajá, ¿Eso fuiste tú? Si Ok, cuidado pues Se me está sacando las balas de la metramalleta Bandage Energy drink Ok Ok, ok, un boost item Erga no, pero ya el circulo blanco se cerró Ajá, Eduardo, Eduardo Ey, que, yo estoy aquí, no te mueres, no te mueres Coño Coño, coño, coño Alguien, alguien se, alguien, alguien se Alguien se ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Ya va, ya va, ya va, alguien se, alguien le dio follow Y esta vaina, me, me cague Me cague, me cague Tengo que bajarle el volumen a esta vaina ¿Alguien te está diciendo que en el Twitch? Si, si, alguien No pude leer el nombre, lo siento Pero... ¿Pero tenias otro Twitch? Marisco, si, lo mataste Yo creo que lo mataste tú, así que O sea, yo maté a uno que venía corriendo por el campo Exacto, no Sí, no sé, no estoy seguro Pero bueno, vámonos Este... Vamos a irnos a los edificios, entonces Qué, un arpón Asco ¿No vamos a los edificios? Eh, no, 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 porque mira, ya está así ¡Ay, Eduardo, Eduardo! ¡No tengo bala, marisco! Toma ¡Marisco! No, ya lo mataste tú Bueno, lo matamos entre los dos El chopo, el chopo El chopo, el chopo El chopo, marisco, el chopo Me salvó la vida, ¿te eres loco? Vamos a lootearlo Vamos, dale, vamos, dale Dale, que tengo el pistolito Porque... Balas... A ver, que... Pues balas en 9 mililitros Que nadie... Que tengo aquí... M16 Ergo, unos... Unos pantalones ahí... Marisco, ya va, huevón Dime que te fuiste tú ¿No? Sí Ok Ok, 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 ok Coño, cambié... La escopeta por esta mierda, ya va ¿Se va a cerrar el círculo? Sí, 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 sí Rácata 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 A lo mejor por eso está tardando más la partida Pues ya no son... Exacto, que la primera... Las primeras veces que jugábamos estaba demasiado fácil, marisco Sí... Ahora sí está como... Y eso no subió... Pero, a ver... Estamos en 41 O sea... No estamos tan mal Eh, pero quedan 41 Ahorita en las otras partidas Vivo Vale, es que yo creo que... Después... No sé si vamos a probar otro mapa Para ver si... Si sigue el mismo lag Porque no es posible que... ¿Lag? No sé si es que estoy haciendo stream Y la otra vez no estábamos más haciendo stream o algo, pero... Pero eso, pues... Entonces queda una escopeta Déjame revisar aquí Un rifle de seño Un rifle de seño El level 2... Sí... Vamos a agarrar este Epa, 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 epa Estaba aquí, ¿no? ¿Qué? Hay uno que está... Por aquí cerca O no sé si... Me confundí... No... No, ¿verdad? Ya estoy imaginándome cosas, ya Ay, ay, ay Sí, eso no... Exacto, 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 exacto Si hay alguien aquí en esta mierda, entonces... Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Coño... El recoil está fuertecito ¿Lo mataste? Sí, pero había uno por aquí a la derecha acá Coño... Pero nos están... Es... Rodeando... Lo escucho Ah, no, no era su Ah, no, no era su Aquí... Está este marisco Marisco, me estoy... Es que estoy viendo aquí las ventanas, aquí, pero... Es que... Me confundo burda O sea, ya va, ya va Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver qué... Aquí afuerita, aquí afuerita Aquí está, na, 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 na Nos metemos para la casita Ok Pasó, pasó Para la iglesia Ok Coño, este mediki que está, no es moto Esto Déjame ver si puedo agarrar aquí... Este que es level 1 Ok Un poco más guarditas aquí Esto... Level 1 Backpack 1 Ok Y... Energy Drink Ok Marisco... Porque... Quedan 23 balas Yo cambié este chalet Vámonos... Marisco, quedan 23, weón La cosa se está poniendo más... El círculo El círculo no nos dimos cuenta todavía Marisco, pero nos dan un aviso o algo Su puta madre Vamos a estar pendiente Ok, ok, ya... Vamos, vamos, vamos Y pendiente ahí... Estás en tercera persona, no? No, primera Coño, pero... Pendiente ahí... Y a tus alrededores, pues Yo siento que veo lo mismo en tercera Ajá... Lo que tú digas ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Métete en huecos! Pero espérate... ¿Y qué hago? O sea... Nada... ¿Te dispararon a ti? No, pero coño Me cague Me cague Me cague, coño, yo me cago No puedo agarrar esta verga Y bandage Ok Atomic gun Coño, no tengo nada de la tomic gun Ya he escuchado varios por ahí A la puta Lo veo, lo veo, lo veo Marisco Yo no sé dónde está ese carajo Ya va, ya va Espérate, espérate Voy, voy, voy Marisco, huevón Ok, ya estoy Justamente la casa No entraba, maldita sea Vámonos, Marisco Ya va, espérate Vente por acá Vente por acá Ok Ok Vamos a ver un painkiller aquí Ay, huevón, ay, huevón, ay, huevón Ay, huevón, ay, huevón No tengo nada de bala, huevón Tú eres marisco ¿Cuáles necesitas? Eh... No sé O sea, creo que son las verdes O sea, son los de fusil grande, ¿no? Tengo verdes ¿Qué pasó? Dale, pues Bueno, vamos a darle, pues ¿Tienes nada de bala? Nada, Marisco Nada, yo lo que voy a es agarrar machete y... ¿Qué armas tienes? ¿Qué armas tienes? Coño, la M4-16 M4-16, sí Y la Tommy Goon Rah, esas necesitas azules Azules Creo que no las verdes, ok Pero yo tengo un machete en mano, marico Así que... Tengo un machete aquí Ya, ya, ya cambié No, es la misma verga Ajá, aquí tengo azules Esas son Y aquí tengo el crossbow Mira, aquí hay más azules ¿Por qué no puedo agarrar? Ya va, necesito quitar algo de mi... De mi inventario ¿Qué coño? ¡Ay, loco! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Marico! ¿Pero en qué momento? No sé, no sé Ya, dale, 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 dale Ay, loco Ok, 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 ok ¿Estamos muy lejos? No, no, mucho Ah, ya repasé el círculo Yo no... Ah, huevón ¿Qué era en F, eh, para quitarse el arma? Creo que era N O B pequeña B alta, perdón No H J Ah, H Nada Estoy probando Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ajá, sí, era en X Ok Y ahora, puse, puse el minimap en el S Ya va, ya va, ya va, loco, 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 loco Menos mal, porque yo Creí que había agarrado las balas y no las agarré, marico, tú eres loco Actívate con ese círculo Ajá, ya creo que se acabó el círculo, ok Eh... balas Balas Marico, estas no son las balas que yo quiero, ¿eh? Ok, ¿estas son las balas que yo necesito? Ajá, sí, 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 sí Esto, 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 ya finalmente tengo... Pero ya va, marisco, o sea, nos vamos de una para allá Quedan seis vivos, o sea, somos... son tres equipos que estamos ahorita Ajá, 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 vamos de casita en casita, vamos de casita en casita acá Sí, a los malandritos, caga, pa' Ajá, estoy aquí Smoke cronade Mira Eh, pero está bonito este mapa, ¿eh? Oye, sí, marisco, o sea, quiero... Ya creo que ya... ya se me... ya se me... ya se me calmó el lag En el stream no se ve tan fluido, creo, pero... pero bueno Ese eres tú, ¿no? que viene Sí Necesito botar unas vainitas Ajá, mira, cuidado aquí Una mira por ocho Aquí está el crossbow Ay, loco, tengo una mira por ocho ¿Qué es eso? Crossbow Sí O sea, si lo agarras, matas bien, pero pa' Marisco Marisco, al menos una... una... al menos utilizarla una vez Para... pegar una... un flechazo y... Y ya después lo que sea, pues lo que Dios quiera Cambiar de arma Esto ya... ya es el círculo final Marisco, quedan cinco Quedamos cinco Yo tengo una mira por ocho Mira, otra vez el círculo se cerró Ok, vamos pa' allá entonces ¿Se fuiste tú? ¿Se fuiste tú? No, no Coño a la madre, coño a la madre, coño a la madre, coño a la madre ¡Ay, loco! Lo escucho aquí, pero maldita sea, ¿dónde está? Ya voy pa' allá, voy pa' allá, Eduardo, voy pa' allá, no te mueras, no te mueres Ya, ya, ya murió, ya murió Ya murió, ya murió, ok, ya voy pa' allá, voy pa' allá ¿Lo ves por ahí? No, ¿verdad? La verga No lo veo, no lo veo Ya lo maté, ya lo maté Coño, pero... El audio te dice todo Marisco, el audio, yo lo escuché en mono esta verga ¿En serio? Prácticamente No tienes el oído adiestrado Bueno, voy dándole, ¿verdad? Sí, 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 sí Ya, sólo queda uno Sólo queda uno, éste es el último ¡Ja, ja, ja! Coño a la madre Eh, Javales, eh, Javales Winner, winner, chicken dinner ¡Ay, coño! Coño, esta vaina se ve demasiado Da su vida rango Pero es que lo que Si, yo también Beginner 5 Irga Y level up 7 Tengo 1300 Marico, creo que me puedo comprar Una cajita de mierda Para ver que me sale ¿Cuál es la que Este, el wonder trade Open ones Para ver que me dan Marico, me dieron otros blue jeans O sea, coño es su madre Marico, tengo dos blue jeans El mismo blue jean 2S O sea, maldito ¿Qué? Tú lo puedes cambiar Oh, exchange Pero por silver bullets Dame el huevo, entonces No vale la pena Ah, pero las silver bullets Si van para comprar Arrga, no jodas, eh Oye, pero lo que Estoy es bueno No jodas, chico ¿Qué? Este Arrga, no Me voy a poner más casual Al menos Descalzo Arrga, sí Descalzo y sin Malandita Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a dejarlo hasta aquí Le dimos una buena sesión Arrga, al final Al final ¿Qué coño? O sea No fuiste con Jessica La dejaste plantada O sea, ¿qué coño? No, sí, ya voy ¿Cómo? Sí, sí, ya voy A la verga Ok Anyway Ya Vamos a dejarlo aquí Y YOLO